Señores, después de revisar todos estos documentos minuciosamente, puedo decirles que la tenemos. Teníamos que estar seguros antes de tomar la decisión de proceder, ya que un error en la defensa podría hundir a su hermano de por vida. Para eso nos contratamos, ¿no? Para ir a la segura. Ahora, como dice el licenciado, hemos revisado los movimientos, hemos revisado los ítems contables, incluso el precio de los ejemplares y no encontramos ninguna inconsistencia. Las ventas no son ilegales. Aquí está todo debidamente firmado, sellado y autorizado. Así de que no creo que vaya a haber ningún problema. Entonces son buenas noticias. Más que buenas, güey. Bueno, excelentes, diría yo. Porque están apareciendo todas las piezas del rompecabezas. Porque eso es esto, un rompecabezas. Después de que tengamos todos estos documentos debidamente organizados, es cuestión de cotejarlos con los que tienen las autoridades de Qatar. Y todo saldrá perfectamente, no se preocupen. Y cuando todas estas piezas encajen, porque van a encajar, tendremos la prueba reina para descartar ese supuesto lavado de activos, incluso los nexos con el narcotráfico del señor Franco Reyes. A ver, señores, entendiendo, para debarrajar todo esto, ¿verdad? Con más claridad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es? En conclusión, ¿por qué detuvieron a mi hermano Franco? Bueno, legalmente hablando, muchos factores pueden incidir. Pero al parecer, en este caso, los investigadores consideraron que no eran muy claros los orígenes de los recursos, incluso el valor real de los ejemplares exportados. Ellos concluyeron que la exportación era ilegal, que era ficticia. Y sin más, lo detuvieron inmediatamente y lo incomunicaron. Así son las cosas allá. Es una arbitrariedad que detengan a una persona y que no le permitan defenderse. Por desgracia, esto es muy normal en Doha, que es un flamante capital. La lengua va a ser un problema. Para todo lo que tiene que ver con procesos comerciales, se utiliza el inglés. Pero el árabe es el idioma local. Y esto puede llegar a complicar un poco a las personas que están privadas de la libertad, ya que están encerradas y no pueden defenderse. Incluso ni siquiera pueden definir su situación legal. Ahora, tengan en cuenta que cuando a alguien le imputan un supuesto lavado de activos, la cosa se complica. Porque eso siempre está relacionado o con el narcotráfico o con cualquier negocio al margen de la ley. Pero no se preocupen porque con estos documentos vamos a poder demostrar la inocencia del señor Reyes. Así como dice el licenciado, esta es la prueba reina para demostrar la inocencia de su hermano. ¿Qué estamos esperando entonces para tomar cartas en el asunto? Ah, señor Juan. Con el licenciado vamos a revisar una vez más estos documentos, como le digo, para no incurrir en errores. Una vez terminemos el proceso, los haremos saber. ¿Le parece? A mí lo que me sigue bailando en la cabeza es cómo estos documentos terminaron emparedados. Si no rompemos esa pared, nunca la tuviéramos en nuestras manos. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta. Pero solo la puede responder Franco Reyes. Una fiera inquieta que me da mi vuelta sin este temblar, pero no sé sentir mujer.